Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. La red de familias víctimas de feminicidio acompaña 20 casos de mujeres que han sido asesinadas, de los cuales 10 ya se cerraron las carpetas de investigación y 3 feminicidas fueron liberados en 2022. Selena Domínguez, fundadora de la red de víctimas de feminicidio en Chiapas, explicó que hay casos emblemáticos de feminicidas confesos que han sido puestos en libertad. Familias siguen sin justicia y aunque en Chiapas la Fiscalía General del Estado asegura que se ha logrado vincular a proceso a 29 feminicidas, los casos de impunidad siguen creciendo. En Chiapas, pese a que el Congreso del Estado tiene mayoría de mujeres en sus curules, existe una deuda en leyes que protejan a las mujeres de violencia feminicida. Este 8 de marzo en Puebla se aprobó la Ley Monzón, que suspende la patria potestada a los padres acusados por el presunto delito de feminicidio en contra de la madre. Colectivos piden su análisis en el Congreso local. Alumnas de la preparatoria del Estado Nº 1 en Tapachula denunciaron casos de acoso sexual y psicológico en la institución educativa. Un aproximado de 200 alumnas se manifestaron mediante consignas al interior de la institución, con el propósito de ser escuchadas ante las vejaciones de las que han sido víctimas por parte del personal docente, piden actuación de las autoridades y castigo a los responsables. En el estado de Chiapas hay más mujeres que hombres, pero solamente el 30% de las secretarías, subsecretarías, direcciones, coordinaciones y jefaturas de Estado son ocupadas por alguna mujer. En cuanto a las mujeres que gobiernan una alcaldía, solo 32 de 124 municipios son dirigidos por ellas. 370 migrantes desaparecidos desde 2011 a la fecha han sido registrados por la organización Voces Mesoamericanas, que se dedica a acompañar al Comité Junax con Antic en busca de familiares migrantes. Sin embargo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas únicamente se registran como migrantes desaparecidas a tres, aspecto que evidencia la falta de denuncias y, por ende, la poca confianza en las instituciones. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez images. Guadal brillante